sola persona. Bueno, ahí están las opiniones, a todos gracias, faltan 15 minutos para las 7, Confenalco en Antioquia tiene nuevo director, de hecho asumió el pasado viernes, entremos en detalle y en conversación a ver qué nos cuenta y qué nos dice de Confenalco Antioquia. Y el nuevo director de esta caja de compensación muy querida por los antioqueños es Esteban Gallego Restrepo, designado por la Superintendencia de Subsidio Familiar y quien asume el cargo sin duda con muchísimos retos después de lo que ha venido pasando con Confenalco que aquí les hemos contado de su intervención y todo lo que de ahí se ha derivado. Saludamos y le damos la bienvenida, qué bueno que una de sus primeras entrevistas como director sea en Consejo de Redacción. Director, bienvenido. Muchas gracias Andrea, muy buenos días un saludo muy especial a la teleudiencia Felipe, Paula, Juan y bueno aquí estamos listos para que conversemos un rato. Bueno director, su principal expectativa con su llegada a Confenalco. Bueno, esto es un proceso normal, digamos en el marco de la intervención, recuerden que había una interinidad, pues si eso no es bueno para la organización, la idea es llegar a construir, atender puentes, hay un plan de mejoramiento ya en marcha, ya ese plan de mejoramiento incluso una buena noticia es que ya ha sido aprobado por la superintendencia y en el marco que nosotros logremos construir y ejecutar esos cuatro objetivos fundamentales para la organización, yo creería que esto es una medida temporal, creo yo incluso que de corto plazo y creo que el objetivo y la experiencia es llegar a juntar, a unirnos, a unir esas fuerzas y darle tranquilidad a la sociedad antioqueña, a nuestros afiliados y a la empresa. Esa confianza es fundamental y creo que eso es parte también de este proceso de de nombrar un director ya en propiedad y disminuir ese riesgo, digamos que de una interinidad en la administración. Director, ¿cuáles son esos puntos claves de ese plan de mejoramiento y en qué se está enfocando? Bueno, Paula, recuerden que básicamente la intervención se da por unos aspectos específicos en términos de unos procesos y son básicamente marcados en esos. Uno, prácticamente resolver el tema del componente de salud, que es uno de los más importantes. Dos, reducir el gasto administrativo, que es un punto importante sobre todo porque eso nos va a permitir ampliar nuestra cobertura en las, sobre todo en las categorías A y B, sobre todo el servicio social que nosotros tenemos que entregar y básicamente generar todo un proceso de contratación y transparencia y administración eficiente de la caja de compensación. Víctor, no es un secreto que da tranquilidad a su llegada. Usted es de la ciudad, usted es paisa, usted es de la orciedad de Antioquia. Usted tuvo experiencia, hasta hace muy poco también fue director de la caja de compensación con familiar Camacol, que precisamente se absorbió, la absorbió con Fenalco. ¿Cómo llega usted a este cargo? Es decir, usted dice, puede ser temporal o a largo plazo. De alguna manera teníamos una gente, como una persona designada del gobierno nacional, que todo el mundo miraba como raro, señor, ¿quién es? Pero llega usted, es del medio, es de la ciudad, tiene la experticia, la experiencia. Ha sido director también de otra caja de compensación. ¿Cómo es su llegada a la caja y qué expectativas ha creado al interior? Porque toca volver a reorganizar la casa. Juan, excelente, sí. Y eso es un punto muy importante y de clarificar. Recuerden lo que dice Juan, pues incluso en las opciones habían otras dos personas, porque eso es un concurso básicamente. Hay una lista de elegibles. Yo estoy en esa lista de elegibles desde hace dos años. Una lista de elegibles que se encuentra en la superintendencia de subsidio familiar. Recuerden que yo no trabajo para la superintendencia, yo soy nombrado por la superintendencia. El agente interventor es un delegado de la superintendencia que ejerce dos funciones. Una como agente interventor y también hace sus funciones de delegado, pero son dos acciones diferentes. De esa lista de elegibles, pues debían escoger a unas personas, la persona que estaba encargada no se encontraba en esa lista y debían acabar esa interventividad. Y pues, obviamente, qué mejor que ser una persona de la región, una persona que tenía experiencia ya en cajas de compensación y que obviamente iba a generar el menos riesgo posible a la hora de avanzar en los procesos de la caja de compensación. Pero es que además usted estaba en la organización, porque luego de la absorción de la fusión, cuando con FENALCO toma con familiar, usted queda en un cargo directivo de corte institucional. ¿Cómo está hoy realmente financieramente la caja? ¿Cuáles son las cifras y los datos de la caja para saber qué tanto aliento tiene en este momento? Sí, señor. Y lo que dice Juan es importante. Yo me encontraba, yo era gerente de institucionalidad y pues básicamente también eso hace parte del proceso. Vengo acompañando la caja de compensación, vengo de con familiar Camacol, hacemos la fusión, iniciamos unos procesos de enlace y absorción y ahí empezamos incluso con unos nuevos procesos. La caja hoy financieramente se encuentra saludable, es una caja que viene trabajando bien, es un equipo muy dedicado y muy comprometido con el proceso. Hoy la caja tiene cerca de 900 mil personas afiliadas entre beneficiarios y afiliados, cerca de 20 mil empresas. Financieramente hoy representan nuestros activos cerca de un billón de pesos en activos. En patrimonio tenemos casi cerca de 500 mil millones de pesos. Entonces hoy financieramente nosotros podemos cubrir nuestras deudas a corto plazo, tenemos todo el tema administrado. Y lo que dice Juan es parte, llegar a reorganizarnos, a construir, atender esos puentes y sobre todo un tema muy importante. Creo que somos las dos cajas supremamente importantes en el territorio y el llamado se dice, cómo nosotros impactamos socialmente el territorio hoy de la mano del gobierno. Independiente de los gobiernos que lleguen, creemos que tenemos que generar un impacto social y que lo requiere la región. Antioquia y el municipio hoy requieren una acción inmediata en términos sociales y creo que nosotros dos podemos ser protagonistas como cajas de compensación en el territorio. Director, pero desde la intervención la Caja ha podido cumplir con la misión a afiliados y beneficiarios. ¿Se siguen cumpliendo como todas las propuestas y los beneficios que la Caja siempre le ha aportado a sus trabajadores? Sí, Juan. Toda la Caja no se ha suspendido, la Caja no ha parado. Hoy los servicios siguen al revés, al contrario. Seguimos avanzando, incluso seguimos creciendo en los servicios, incrementando nuestros productos. Y la Caja no ha tenido ninguna afectación al momento. Eso es también un parte de tranquilidad que hay que darle a nuestros empresarios, a los afiliados y a los beneficiarios. De hecho, hoy creo que no se nota los días iniciales por el tema del boom la noticia, pero ya hoy estamos estabilizados en los parques. Juan puede ir a la piscina y no hay ningún problema. Entonces, no tenemos ninguna dificultad hoy en cuanto a los servicios que venimos prestando. Al contrario, creo que es un reto y honrar ese reto es efectivamente lograr que la gente no sienta que nosotros estamos en un proceso de intervención, del cual creo que saldremos rápidamente. Buena noticia. Precisamente, director, ¿cómo va ese proceso de intervención y el caso que motivó pues dicha intervención? ¿Cómo va ese proceso avanzando? Bueno, lo primero, recuerden que yo no hago parte de la superintendencia, entonces digamos que parte del pronunciamiento de la superintendencia pues debe ser, digamos, de parte de ellos. Pero en lo que respecta a nosotros en cumplir, lo que les dije, lo primero que hay que hacer es montar un plan de memoramiento. Ese plan de memoramiento tiene que ser establecido por la caja de compensación en conjunto con la agencia. Ese plan de memoramiento se presenta a la superintendencia muchas veces y por la experiencia que tengo, esos planes de memoramiento muchas veces tardan hasta cinco y seis meses en ser aprobados. Hoy ya tenemos nuestro plan de memoramiento aprobado ya después de dos meses de intervención, lo cual quiere decir que nosotros ya podemos empezar a ejecutar las acciones. Nosotros incluso establecimos unas acciones de corto plazo que, con lo que dice Andrea, nosotros en el marco de unos dos, tres meses creería que nosotros podemos estar dándole cumplimiento a un alto porcentaje ese plan de memoramiento y eso implicaría pues que finalmente la intervención termine y obviamente pueda retornar un consejo de administración y obviamente ese consejo de administración, seleccionar un director en propiedad que permita ya a la caja seguir avanzando en los procesos. Director, usted mencionaba en ese plan de mejoramiento tres puntos básicos, uno de esos es la disminución de los gastos administrativos. ¿Cuál es la meta de disminución? Bueno, en términos de hablar de disminución de gastos administrativos, hay una legislación que obliga a las cajas de compensación. El sistema de subsidio familiar es supremamente excedente con eso, pero más que hablar de una meta es básicamente ampliar las coberturas. Para poder ampliar las coberturas nosotros tenemos que presentar un modelo de austeridad y eso es básicamente uno de los principios míos, llegar a presentar un modelo de austeridad que nos permita generar unos ahorros, unos excedentes, pero esos excedentes no es para enriquecerse la caja, es finalmente para ampliar esas coberturas y permitir más acceso a los servicios. Incluso hoy tenemos un acceso importante, pero es básicamente eso, ampliar coberturas en los niveles A y B, que son las personas más vulnerables de nuestro territorio y que finalmente nos permita generar un accionario integral en la región. ¿Y en cuánto está atasado ese plan de austeridad? ¿Cuál es la cifra? ¿El valor? El valor, pues en términos generales estamos hablando de empezar en un ahorro programado de más o menos unos 10, 12 mil millones de pesos para el año que sigue y obviamente seguir incrementando ese término de ahorro, lo cual permite generar un impacto positivo en nuestros afiliados y beneficiarios. ¿10, 12 mil millones sería el ahorro en el año 2024? Sí, señor. ¿Y se incrementaría en 2025? La idea es seguir incrementando ese ahorro y llegar hasta un punto estable también, porque también obviamente nosotros requerimos la operación. Doctor, llega usted en noviembre, ahorita a organizar como la casa, a mandar el mensaje, mira, aquí estamos tranquilos, usuarios, los servicios siguen igual, arrancamos dando un dardo perfecto y es austeridad una cifra importante. Pero viene una meta, es restablecer la parte institucional de la entidad. Usted en este momento está sin consejo de administración, es decir, habría que nombrar un consejo de administración, que es consejo de administración delegado por los empresarios, los sindicatos. Eso significa que en tiempo más o menos que cuánto tiempo podemos estar hablando. Montar consejo de administración, como dice la regla y los estatutos de las cajas de compensación, sean quienes nombran en propiedad un gerente o un director que me imagino que usted podría participar también en esa nominación. Sí, señor Juan, sí, así es. Yo podría participar. ¿Cuál es la idea? Mire, la intervención, y si usted lee el marco de la intervención, dice hasta 12 meses. No dices 12 meses, dice hasta 12 meses. Ah, muy bien. La idea es, si nosotros cumplimos con ese plan de mejoramiento, logramos demostrar que efectivamente estamos apuntándole a esas actividades, que el porcentaje de acciones es el 100%, pues inmediatamente la superintendencia debe tomar la acción, de levantar la medida y automáticamente se procede de acuerdo a los estatutos. Recuerden que nosotros ya hemos tenido una asamblea, y en esa asamblea ya se había elegido posiblemente un consejo de administración, y pues ya serán medidas que tendrá que entrar a analizar la superintendencia, cómo funciona, y en el marco de que obviamente es ese consejo o eligen otro consejo, y ese consejo ya se encarga de elegir al director. Correcto. Director, un asunto que me quedó patinando. Con una reducción 2024 de 12 mil millones de pesos, ¿es posible ampliar las coberturas, generar más acceso a los servicios? Que ese es el propósito que tiene usted como director. Sí, señor, recuerden que la idea es que las cajas de convención no generen utilidades a nombre de las cajas. La utilidad es un rédito social, y obviamente esa reducción en el gasto administrativo lo que permite es impactar más beneficiarios, más servicios, más usuarios, y obviamente innovar. Uno de los retos grandes es innovar en nuevos servicios, que es lo que nosotros podemos crear hoy, y de acuerdo a las necesidades, las necesidades han cambiado, incluso en estos cuatro años, si ustedes van y revisan los planes de gobiernos que se ejecutaron, hay muchas necesidades nuevas en nuestra sociedad, y yo creo que nosotros tenemos que ser fuertes en lograr identificar esas medidas, simplificar los procesos y hacerle más fácil el acceso a nuestros usuarios, a los servicios de las cajas de contratación. Director de la fusión por absorción de Confamiliar, ¿ese proceso estaba completamente cerrado cuando se dio esta intervención? ¿Ya todos los procesos contables, financieros y demás habían quedado listos? Sí, ya básicamente estaba listo. Recuerden que eso fue un proceso casi de un año también. Creo que por aquí estuve, o estuve en algunas partes, hablando del tema. Ya estaba listo, básicamente se cierra cuando se pierde ya la personería jurídica de la corporación, ya estaba absorbida, ya todos, y es muy importante recalcar algo, Felipe, y es lo importante que fue la fusión. La caja iba en proceso de liquidación. ¿Qué pasaba en proceso de liquidación? Pues perdía el pueblo, perdían los trabajadores, perdían los empleadores, perdía Antioquia, y básicamente eso se recuperó. Que se recuperó, que 124 familias no perdieran sus puestos de trabajo, que eran los colaboradores de Confamiliar, y que obviamente los bienes que habían en el marco de este proceso, que eran los importantes, los activos importantes de Camacol, se mantuvieran para el servicio de las personas. Entonces ese proceso ya está cerrado, ya está, ya es con Fenalco, Antioquia, y ya estaba básicamente en un proceso de cierre total. Directorín, ¿qué nuevos servicios han pensado? Que usted ahorita lo mencionaba. No, apenas, digamos que eso es parte de lo que dice Juan, de recomponer la casa, de sentarnos y empezar a revisar qué hay en el mercado, qué está pasando en el mercado, qué otros beneficios y qué otros subsidios nosotros podemos crear de acuerdo a las necesidades, hay muchas necesidades en temas de alimentación, son supremamente grandes, en temas de comercialización para nuestras comunidades alejadas, nosotros somos una caja territorial, regional, qué pasa con esas comunidades indígenas, con las comunidades afro, cómo nosotros podemos desarrollar procesos de mercadeo, de generación de ingresos para esas comunidades. Entonces básicamente en eso es en lo que nos vamos a concentrar, cómo llegar a esas regiones e impactar desde la región el territorio antioqueño. Y frente al número de empresas afiliadas, ¿qué esperan, qué ofertas va a tener con Fenalco en términos de novedades para esas empresas? Bueno, hoy tenemos cerca, Paula, cerca de 20 mil, 420 mil, 500 empresas afiliadas en el marco de la intervención y la superintendencia actuando, digamos, con responsabilidad y bueno, esto es un proceso, yo creo que de transparencia, como se dice, está suspendido el tema de traslado de empresas, hoy no se pueden trasladar empresas entre las cajas de compensación, ni de allá para acá, ni de la mía para la otra caja de compensación, en Aras a salvaguardar, porque sería una desventaja competitiva en términos de yo estar intervenido y la otra empresa estar... Exacto. Entonces hoy no hay movimientos, pero nosotros estamos generando una tranquilidad, tenemos un trabajo, todo un componente estratégico de sentarnos con las empresas, de darle esa tranquilidad, esa confianza. Precisamente esta medida es una acción de confianza. Finalmente ya hay un director nombrado en presencia y eso genera confianza en nuestras organizaciones y en los empleadores. Y es 2023 finalizando, todos los que estamos elevados a una caja de compensación han venido igual los de Confenalco sacando la contribución o el aporte que hay que hacer a la caja y termina un año donde ha sido normal, la gente no ha visto como este remozón porque siguen los planes de vivienda, planes de turismo, los parques abiertos, sigue con esa expectativa, me imagino que al final del año habrá un ejercicio positivo porque finalmente la caja ha seguido funcionando y de alguna manera la gente ha entendido, sí, ese es un problema administrativo, pero yo sigo con los servicios. Total, y ese es el objetivo mayor, que se impacte lo menos posible los servicios, la comunidad y los beneficiarios y que la caja obtenga los productos y los indicadores. Hoy en los indicadores los vamos cumpliendo, ya estamos, como lo decís Juan, cerrando el año y creo, estoy convencido totalmente que vamos a cumplir esos indicadores al cierre del año y eso nos pone un reto y una responsabilidad y es, venga, si fuimos capaces de intervenir pues vamos a sacar esta intervención adelante, salimos y obviamente esta caja tiene que fortalecerse a partir de estos procesos. Yo siempre he dicho que esto lo fortalece a uno como persona y como organización. Sí es. Director, mil gracias, todos los éxitos entonces, que todo salga bien y que rinda bastante. Felipe, muchas gracias. No sabes si esto es un premio o... Nada, no, hay que ser positivo. Hombre, no, 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 es una gran oportunidad de hacer brillar esa caja. Es un reto muy grande, es un reto enorme, pero una gran oportunidad de hacer brillar una de esas cajas que hacen parte, bueno, las de referentes del país, pero que además hacen parte como del patrimonio y de lo más querido de los santioqueños. Gracias.